¡Sé vegano! Hoy en día hay muchísimas opciones deliciosas. Tacos, pizza, hamburguesas, enfrijoladas, enchiladas. Hola, soy Lifer Torres y soy vegana. ¿No te gusta el brócoli? Tienes todas estas opciones. La compasión está de moda. Desde que soy vegana, tengo más energía y me siento mejor. Tres beneficios de ser vegano. Uno, no matas a un ser viviente. Dos, tu salud. Y tres, el medio ambiente. Cada vegano salva alrededor de 200 animales al año. Los animales son mis amigos y yo nunca me comería a mis amigos. Prefiero comerme, no sé, un plátano. Mi mamá tiene razón. Come tus vegetales. Para más información, visita petalatino.com ¡Suscríbete al canal! Gracias.